Hola a todos gente, soy Fede y estoy con el sorteo de los 3 juegos Acuérdense, es una Key que va a activar 3 juegos, así que va a haber un ganador Acá están todos sus nombres, unas cuantas personas creo que es el sorteo que más gente ha participado Y nada, suerte gente Y el ganador es Alan Huevos Rodríguez, impresionante tío Bueno Alan, comunicate conmigo, escribime en este video y decí Cabeza, agregame, 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 Steam Yo te agrego y te paso la Key Y nada gente, si este video llega como a 20 likes, sorteo alguna otra cosa parecida a esto Nos vemos gente, que pasen bien ¡Suscríbete al canal!